Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy te voy a enseñar una técnica muy sencilla para coser hexágonos de patchwork a máquina. Vamos a tomar los trocitos de tela o los retazos que nos sobren de otros proyectos de costura. Les vamos a dar forma de hexágono con un patrón que te voy a dejar en nuestra web en www.coserfacilimas.com y te voy a enseñar una técnica sencillísima para poder coserlos a máquina. Ya te enseñé en Instagram esta primera prueba que he hecho cosiendo los hexágonos a máquina y hoy quiero enseñarte paso a paso cómo lo he conseguido para que tú lo puedas hacer también en casa. Coser hexágonos a máquina no es lo más ortodoxo pero te voy a contar cómo lo hago yo y la verdad es que me parece que el resultado es bastante bueno y muy rápido. Así que te cuento. Bueno, lo primero es coserlos con el prensatelas de un cuarto de pulgada. Este prensatelas es transparente con lo cual podemos controlar dónde cae la aguja en cada momento y el cuarto de pulgada lo tenemos aquí en esta pieza que es la que tenemos que alinear con la tela y la que nos permite que tengamos márgenes de costura exactos. Lo que yo hago con cada una de las piezas es tomar una regla de patchwork, marcar medio centímetro, voy a trabajar con un bolígrafo que no es lo más correcto pero sí que quiero que se vea bien en cámara, alineo la regla con la marca de medio centímetro y voy haciendo una línea en cada uno de los lados del hexágono. Esto te puede parecer que lleve mucho trabajo y de lo que se trata aquí es de ahorrar tiempo, igual pienses que no merezca la pena hacerlo así que mejor de la manera tradicional, pero lo cierto es que yo no marco todas las piezas. El ojo una vez que hayas cosido unas cuantas se te va como acostumbrando a coger esta medida y no necesitas marcarlas todas. Una vez marcados los cuadros del hexágono te cuento cómo lo vamos a coser. Sabes que en patchwork normalmente no rematamos los pespuntes al principio y al final simplemente empezamos a coser cada lado pero con los hexágonos sí que vamos a hacer esto. Vamos a ir a la máquina, vamos a clavar la aguja en la primera intersección de líneas que tengamos en este punto, vamos a avanzar tres puntadas y vamos a ir hacia atrás otras tres puntadas para asegurar bien el inicio de cada una de las líneas. Coseremos por aquí, al llegar a este punto damos tres puntadas de retroceso, tres puntadas hacia adelante, vamos a empezar por unir dos piezas y para ello colocaremos derecho contra derecho, vamos a alinear bien, colocamos aquí un alfiler y cosemos por esta línea. Te repito, aseguramos el principio y el final de cada pespunte, esto es importante. Bueno pues clavamos la aguja, como te he dicho, la intersección de dos líneas y vamos a dar tres puntadas hacia adelante y tres puntadas hacia atrás para asegurar bien ese pespunte. Aquí lo ves, he usado un hilo oscuro para que se aprecie bien, vamos a coser ahora la otra pieza. Bajamos la aguja con la rueda para que nos coincida perfectamente la intersección de líneas y una vez ahí, damos las tres puntadas hacia adelante y tres puntadas de retroceso. Si tu máquina no tiene botón de retroceso, otra cosa que puedes hacer al llegar al final de la línea es dejar la aguja clavada, levantar el prensatelas, girar toda la tela y cambiar de dirección y ahora hacia este lado, hacer las tres puntadas. Unimos ahora las piezas entre sí. Alineamos, colocamos un alfiler y clavamos la aguja justo en la intersección de estas dos líneas. Tres puntadas hacia adelante y tres hacia atrás. Ya tenemos unida esta pieza y vamos a unir ahora este otro lado. Hacemos igual, derecho contra derecho, colocamos alfiler y cosemos justo hasta la intersección de las líneas. Aquí tenemos el resultado. Os enseño por detrás cómo nos queda. Y el único truco aquí, lo único con lo que tienes que tener cuidado es de llegar justo hasta la intersección de cada una de las líneas, justo hasta donde se cruzan. Hay que llegar ahí con la máquina para que luego nos quede muy bien asentada cada una de las uniones. Vamos ahora a coser estas otras dos piezas que he unido. Las vamos a poner aquí arriba y esta última aquí abajo para formar una flor completa. Hemos cosido ya esta pieza y vamos a coser ahora estas dos aquí abajo, más que nada por completar esta flor. Es muy importante que tengamos claro cuáles son los lados que tenemos que coser. Así que empezamos por aquí, ponemos derecho contra derecho, cosemos desde esta intersección de aquí hasta esta otra. Mucho cuidado al llegar aquí de no pisar las costuras que tenemos detrás. Si llegamos justo hasta la señal que tenemos aquí que hemos trazado antes con el bolígrafo, no corremos ese peligro. Una vez que hayamos cosido este lado, volveremos la pieza hacia acá y ahora enfrentaremos el derecho de esta con el derecho de esta. Haremos exactamente igual. Todo el rato es el mismo procedimiento. Alineamos el lado que tenemos que coser y colocamos el alfiler. Esta pieza la doblaremos hacia acá para que no nos moleste, iremos de nuevo desde este punto hasta este otro. Una vez hayamos hecho eso, desplegamos y por último enfrentamos este derecho contra este otro, cosemos y al final terminamos de unir a esta. Vamos a verlo. Clavamos la aguja en la intersección de las líneas, damos tres puntadas hacia adelante y tres hacia atrás. Si llegando a la siguiente intersección tienes dudas si vas a pisar esta otra tela, lo que podemos hacer es llegar justo con la aguja, girar la tela y hacer la puntada de retroceso con la tela girada haciendo una puntada hacia adelante. Aquí tenemos la pieza unida y ahora unimos esta de florecitas a la de cuadritos bichí. Dejamos a un lado esta pieza, la doblamos ahí, dejamos también las costuras hacia un lado para no pisarlas con la máquina. Colocamos la pieza en la máquina, bajamos el prensatelas, bajamos la aguja manualmente, tres puntadas hacia adelante, tres hacia atrás y cosemos hasta la próxima intersección. Aquí está y esta es la última costura que vamos a hacer. Así es como quedan nuestros hexágonos cosidos a máquina. Voy a acercar la cámara para que veas bien las uniones. Como ves, el resultado que obtenemos a mí me parece muy bueno y nos ahorra también un montón de tiempo cosiendo las piezas a mano. Bien es cierto que no puedes ir en el tren cosiendo hexágonos o hacerlo mientras estás viendo la tele un ratito sentada en el sofá, pero también es cierto que se hace bastante rápido, que el resultado es muy bueno y que en un ratito ya has visto hemos cosido una flor completa. Ahora no tienes más que ponerte a practicar un poco para lograr hexágonos cosidos a máquina que ya has visto que nos quedan bastante bonitos. En la casilla de información del vídeo te voy a dejar enlaces para comprar los materiales que te pueden ayudar en esta labor. Ya has visto como en un ratito podemos hacer una pieza bastante grande a partir de estos hexágonos. Te vuelvo a recordar que en nuestra página web en www.coserfacilimás.com te puedes descargar gratuitamente este patrón para hacer el hexágono del mismo tamaño que el que yo he utilizado en este vídeo. Esta es una ocasión perfecta para ir a tu rinconcito de costura, coger todos esos trocitos de tela que te sobran de proyectos de costura anteriores y darles una nueva vida. Que tus hexágonos de patchwork queden perfectos cosidos a máquina es solo cuestión de tiempo y de práctica, así que te animo a que te pongas ya manos a la tela. Si te ha gustado este tutorial dale a me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram donde compartimos antes que en ningún otro sitio los proyectos de costura en los que estamos trabajando. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.